Hola a todos mi nombre es Abraham Requena y soy ingeniero informático. Actualmente me encuentro trabajando tanto de desarrollador Big Data como de Data Scientist, estoy combinando un poco ambos trabajos y bueno estoy aquí hoy para hablaros un poco acerca de los Datasets y DataFrame dentro del framework de Apache Spark. Entonces vamos a ver un poco una parte teórica muy pequeña acerca de ambos y luego vamos a ver una pequeña práctica con DataFrame. Entonces que es un Dataset? Bueno pues un Dataset es una colección de datos distribuidos pero que tienen ya una estructura vale a diferencia de los RDD que son conjuntos de datos desestructurados los Datasets ya tienen una estructura. Aparecen a partir de la versión de Spark 1.6 y posee dos ventajas. Una ventaja es que también contiene todos los beneficios de los RDD y por otro lado nos proporciona API tanto para trabajar con Java como para trabajar con Scala. No nos proporciona una API para Python porque Python pasa directamente a los DataFrame que es el tema del que vamos a hablar ahora. Bueno, ¿qué es un DataFrame? Un DataFrame es un Dataset pero que a la vez está organizado en columnas. Es decir, ya vamos a tener los datos estructurados y vamos a tener cada columna con su nombre de columna con lo cual nos va a hacer mucho más fácil o nos va a resultar mucho más sencillo el consultar o el modificar o el jugar, el transformar ese conjunto de datos. Y bien, ¿qué es una Spark Session? Bueno, pues la Spark Session es el objeto principal o la base a partir de la cual cuelga toda la funcionalidad de Apache Spark. Es similar al Spark Context de los RDD pero en este caso para trabajar con Spark SQL, los DataFrames y los Datasets vamos a utilizar siempre la Spark Session. Y tiene este constructor que aparece aquí que sería Spark Session.Builder aunque luego se le pueden añadir una serie de parámetros o de nuevas funciones para añadir un nombre o para decir la cantidad de memoria o para, bueno, varios aspectos de configuración básicamente. Y bueno, después de esta pequeña introducción teórica vamos a ver una pequeña práctica con DataFrame, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tengo aquí un Notebook, ¿de acuerdo? Y claro, a la hora de trabajar con estos DataFrames hemos dicho que la base o de donde cuelga toda la funcionalidad es una Spark Session, ¿de acuerdo? Entonces esa Spark Session la tengo que crear de la siguiente manera. Voy a crear mi variable de Spark que sería una Spark Session.Builder y ahora, por ejemplo, lo que os comenté. Le puedo decir el nombre de la aplicación, mi app, le puedo decir cuál es el master y, por ejemplo, bueno, no vamos a poner más configuración, lo que ahora tenemos que decir es el Get or Create que es para generar esa Spark Session, ¿de acuerdo? Si yo creo esta Spark Session, bueno, tengo que importar, tengo que importar el ORG Apache Spark SQL Spark Session. Ahora sí, ¿vale? Y eso me generaría una Spark Session. Bueno, ¿cómo creo un DataFrame? Un DataFrame normalmente lo voy a crear a partir de un fichero de texto. Por ejemplo, si os muestro por aquí un fichero que contiene el nombre, lo voy a poner más grande, el nombre de los personajes de Stranger Things, es un JSON que tiene un nombre, una edad y un sexo, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo puedo cargar yo esto? Pues esto lo puedo cargar, me lo puedo almacenar en una variable, un personaje, por ejemplo, a partir de Spark le digo riad.json, es un fichero JSON y le doy la ruta. La ruta en este caso está, yo la tengo en home, vmuser, ficheros, estrangerscharacters.json. Y esto me va a generar un DataFrame de personajes con tres columnas, la columna nombre, la columna edad y la columna sexo. ¿Cómo puedo mostrarlo? Pues en este caso lo puedo mostrar con la función show. Exacto, aquí tenemos los distintos elementos. En este caso es fácil de ver porque tiene simplemente estas tres columnas, pero bueno, tenemos por ejemplo la función columns, con la cual puedo ver el nombre de las columnas. O si le digo un print esquema, me va a decir que tengo una columna edad, que es un long, una columna nombre, que es una cadena, una columna sexo, que es una cadena. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues como os he comentado, puedo hacer select o query fáciles sobre el DataFrame. Entonces yo por ejemplo puedo decir characters.select y aquí me voy a quedar tanto con el nombre como con la edad, por ejemplo. Y esto de aquí me devolvería un nuevo DataFrame, por lo cual si lo quiero mostrar, le digo un show y me mostraría esas nuevas variables. También hemos dicho que poseen las mismas ventajas que los RDD. Por ejemplo, podemos aplicar un filtro sobre este DataFrame. ¿Cómo lo podemos decir? Pues por ejemplo, vamos a decir que los niños, vamos a decir que niño es todo aquello que tenga menor de 13 años, pues vamos a decir characters.filter, al cual su variable edad sea menor que 13. Y le digo que me muestre esos elementos. Y aquí ya solo tendría aquellos niños que tienen 13 o menos años. Eleven, Will, Max, Mike, Lucas, Dustin. Eleven de nuevo porque creo que está repetido en el fichero. Y bueno, podemos hacer muchísimos más, ¿vale? No sé, podemos hacer por ejemplo por último el número de elementos que contiene el DataFrame. En este caso a Children, si yo le digo un count, pues me diría 7. O si le digo que me muestre los primeros, le puedo decir geat de 3 y me mostraría los primeros elementos, ¿vale? Bueno, hay multitud de funciones que podemos profundizar y demás, pero vamos, tampoco vamos a profundizar mucho más en este vídeo. Así que nada, si queréis seguir aprendiendo acerca de los DataFrame, os invito a que hagáis clic en este enlace y podemos seguir profundizando en ellos.